Señoras y señores, hoy seguimos conversando con la comunidad. Hoy tenemos un dirigente comunitario de mucho tiempo, de larga data, que nos acompaña aquí conversando con la comunidad. Conversando con la comunidad donde nos juntamos con personas que sean destacadas en la comunidad dominicana y le estamos haciendo su video para que cuenten su historia y se queden almacenados en el YouTube y en nuestros canales. Para tener esa enciclopedia, que siempre lo repito, digital de las personas destacadas en la comunidad. Hoy nos honra con su presencia el señor José Álvarez Vallejo, que está con nosotros en el día de hoy. Saludos José, buenas tardes, ¿cómo estás? Y arrancamos de una vez con la entrevista de José. ¿Dónde viene José? ¿Dónde nació? ¿Cómo fue su desarrollo en la República Dominicana? Bueno, Zuriel, quiero felicitarte por esta iniciativa, este proyecto, este gran proyecto, que es un proyecto, al fin y al cabo, que nos hace conocer a todos como comunidad. Nos da a conocer como comunidad. Yo nací en la Salome Ureña, eso es en Gasway, en la zona colonial, en la clínica San Rafael. Luego, pues, en mis inicios, en la primaria, y ya no había contado esto, pero ya que tú me lo preguntas, realmente voy a decir algo, pero no tiene que ver nada con lo político. Nosotros estudiamos en el colegio Gabriela Mistral, que está en la Independencia, esquina Máximo Gómez, y por razones de familiaridad, mi madre era cuñada de Irma Balaguer, de Vallejo, porque estaba casado con un tío mío, y siempre, pues, todas las tardes iba a la casa del presidente, a, pues, hacer... No, Gabriela, ¿te regaló tu bicicleta? No, no me regaló nada, ni siquiera soy parte del partido... La bicicleta de la choppa que regaló... Quiero decirte que ni siquiera soy parte del partido reformista, ni de ningún partido he sido parte, pero mi mamá era como asistente de la señora Ema Balaguer, le decíamos tía Ema, porque estaba casado con mi tío. Y, pues, luego, en el desarrollo y en el devenir, pasamos al Colegio La Milagrosa, e hicimos el bachillerato en el Colegio La Milagrosa. Luego, pues, estudiamos Derecho, y comenzamos en la UAS, y terminamos siendo la promoción, la primera promoción de abogado en la Universidad OIM, esa universidad, organización y método. Ejercimos en la República Dominicana, en materia de tierra civil y penal, y luego, pues, en eso conocí a Bianca, y, pues, nos casamos, y ya, pues, hicimos planes de venir a Nueva York para poner un negocio de servicios, de múltiples servicios. Y, pues, lo que hicimos en Nueva York fue dar servicios de asunto jurídico a diferentes agencias. Y luego, pues, ya, por razones del frío, Bianca no le cuadra mucho el frío, no le gustaba, y vinimos y compramos a la agencia Herarte aquí, en la ciudad de Miami. ¿Eso más o menos en qué año fue? Estos fueron los años 90, realmente. Bueno, luego, pues, estudiando y mirando la comunidad nuestra, vimos que estaba la comunidad un poquito divorciada, o alejada de los políticos locales, o mejor dicho, de los funcionarios electos. Entonces vimos la necesidad de hacer un trabajo comunitario y un trabajo de acercamiento con los políticos electos, porque vimos que nuestra comunidad cada día más se identificaba con los líderes y los políticos de allá, de la República Dominicana. Entonces comenzamos con nuestra agencia que le pusimos, Stephanie Travel, por nuestra hija Stephanie. Eso estaba en la 17 avenida con la 36 calle. Fue la primera agencia que pusimos ahí. Ya luego vino Leo, vino... Bueno, la primera era la de Isla Travel. Esa era la de Leonel. Y luego vinimos nosotros y después vino Leo. Y así sucesivamente, pues, nos fuimos involucrando con la comunidad y con... Es como un... Empresarial y comunitario. Y pusimos adelante en la agencia una oficina de servicios comunitarios. Y desde ahí quisimos darle a la comunidad orientación comunitaria. Hicimos... Y le pusimos a la oficina qué hacer y dónde ir. O sea, básicamente, mucha gente perdía su vivienda, perdían su trabajo, perdían sus ayudas, no tenían cómo estudiar los hijos en la universidad. Y nos especializamos un poco en ese sentido. Y la comunidad... Bueno, estuvimos trabajando en todos esos aspectos comunitarios, inclusive involucrándonos en servicios de la corte también. O sea, ayudándonos en servicios de la corte. Pero teníamos los servicios de envío de dinero, pasajes, contacts, inmigración. Teníamos todos esos servicios ahí. Y un día me dice Julio... No sé, yo tengo un busto del general... Julio Susana, ese es el escritor. Yo tengo un busto que me ha dado... Belega y lo he hecho con mucho amor del padre de la patria dominicana, Juan Pablo Duarte. Y quiero... Me lo vendió. Yo le dije a Julio, este busto, para que lo identifique mejor, algún día lo vamos a poner aquí en el parque Juan Pablo Duarte. Y algún día vamos a llamar ese parque Juan Pablo Duarte. Luego, pues, Bianca y yo, pues, fuimos a donde el comisionado Willigón, con una carta de solicitud para que el parque se llamaba Juan Pablo Duarte. Ya, pues, eso, pues, como tú sabes, Julio, tiene su requerimiento y sus vistas públicas. Y se hicieron dos vistas públicas para ver si la gente estaba de acuerdo con eso. Y, bueno, pues, afortunadamente estuvieron de acuerdo de más dominicanos que asistieron a la reunión. Y, finalmente, pues, la resolución se sacó con el parque Juan Pablo Duarte, el único parque que hay aquí en la ciudad, en los Estados Unidos, que se llama Juan Pablo Duarte. ¿Y en Nueva York no hay ningún parque? Hay una plaza, sí, en Nueva York, y hay un busto, pero es como una plaza, una placita triangular, pero no es un parque. Hay una plazoletita pequeña. Bueno, después, posteriormente, ya que teníamos el nombre, volvimos a hacerle otra carta que mantenemos en nuestros archivos para que nos permitiera poner los tres bustos de los padres de la patria, hacer como una especie de puerta del conde. Primero inauguramos el busto de Máximo Gómez y nos acompañó tu amigo y nuestro amigo en común, Dionis Pérez, en ese entonces, que en paz descanse, inauguramos ese busto, lo invitamos porque él era representante del cónsul en ese momento. Y luego, pues, vimos realmente que podíamos seguir trabajando con los de allá y con los de aquí. Básicamente, hicimos un sinnúmero de charlas, conferencias, simposios, eventos. Inclusive, trajimos una vea de... Dos veces trajimos... Cuando eso, yo estaba por ahí, por el Partido Demócrata, trajimos a Liano Espaillat en ese entonces, dos veces. Y a Teófilo Barreiro también lo trajimos. Pero acuérdate que yo quiero que tú me cuentes de tu historia, de tu vida. Tú puedes seguir detallando cositas, cosas que ha hecho, no sé, las cosas, pero más de ti, cuántos hijos tienes, cuando, bueno, ya sabemos cuándo conociste a Bianca, tu vida personal que la gente sepa, pero sigue con tus logros, así tú te sientes mejor. Dale para allá. No, 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 me siento mejor hablando de mis hijos y de mi familia realmente, pero pensaba que enfocamos eso. No, no, dale, dale. Pero, claro, con Bianca, quien ha sido mi aliada en todas estas luchas comunitarias y a quien yo le doy gracias a ella y le doy gracias a Dios, pues también nos acompañó en cada momento que teníamos un logro, algo para la comunidad. Ya tuvimos una hija que se llama Stephanie y que vino muy pequeñita para acá cuando vinimos desde Nueva York y en el primer matrimonio tuve unos mellizos, ya son hombres y mujeres casados y eso, también que viven... ¿Cuántos nietos tienes? Uno en California. Yo no quiero decir los nietos que tienes porque no digan que están viejos. Mira, yo tengo tres. Nada más de una tengo, nada más de una tengo cinco nietos. ¿De una sola? Pero Stephanie tiene dos, ahí hay siete. Y ahora Hermes tiene la esposa embarazada. Y pues lo voy a decir esto, lo voy a decir humildemente. Doy gracias a Dios que me encaminó los muchachos y pudieron estudiar aquí en Estados Unidos y doy gracias a este país, primeramente a Dios. Tengo un niño que estudió en Harvard con honores y estudió en Cambridge con honores. Ese es un gran logro que él pudo lograr, que es Hermes José, se llama, vive en California, que trabaja en Google. Finalmente, pues, viendo la necesidad y diciendo, Bianca y yo, bueno, que vamos a ayudar a nuestro país, en el gobierno de Fernández vimos la necesidad de hacer una comitiva e ir con Carlito, y en eso es Claudio Han, estaba Julio Susana, a Washington, a Cabildear, lo que se llama el proyecto de la paridad textil. Y fuimos a donde el embajador, yo creo que es una foto por aquí, pero tengo toda la documentación. Aquí tengo esta foto. Fuimos a donde el embajador Saladín, esa comisión, y pudimos realmente loviar, es la primera vez que creo que se loviar en el Congreso completo, Cámara de Representantes y Senado, en favor del proyecto de la paridad textil. ¿En qué consistía la paridad textil? La paridad textil no era más que la materia prima, se llevaban la materia prima a la República Dominicana. No, no, por eso ya es la ley de Zona Franca, porque antes existía lo que era el Plan Riga para la Cuenca del Caribe, que era cuando se fabricaban productos de Estados Unidos en el Caribe, que fue cuando se comenzó a incentivar lo que era la Zona Franca. Lo que antes se hacía en la República Dominicana como ley 69, que era una ley especial, donde se manufacturaba en los países latinoamericanos. Vamos a ver en la República Dominicana, las telas de aquí, se construían allá los patalones, etc. Muchas veces ya iban cortados de aquí, otras veces se hacía allá, y estaban exonerados de impuestos. Bueno, esa misma ley se había quitado, y se había ampliado la ley. O sea, se había ampliado que si se hacía el corte allá, y si se hacía el vestido o el pantalón allá, entrara aquí a Estados Unidos sin pagar impuestos. Sí, sí, el incentivo es que no paguen el impuesto, y allá para aquella y aquí para allá, es para fomentar la empleomanía en los países, y que la mano de obra sea más barata que hacerla aquí. Eso destruyó totalmente, no solamente por la República Dominicana, la fábrica en Estados Unidos, por eso aquí casi no hay fábrica, ya se han ido todos. No, yo te digo, porque ese tema yo lo conozco bastante bien, porque en el 80 y pico yo era el vicepresidente de los exportadores de ropa, el Cibao, y era vocal del Consejo Nacional de Exportación, y yo conozco bastante bien ese tema. Ya tú conoces el tema, y estábamos realmente sin la ley, y eso amenazaba con muchos empleados que iban a perder su trabajo en la zona franca allí, en la textil, ¿no? Y pues a dos zonas conjuntamente fui con Raimundo Mercedes, quien me acompañó a ese evento, y a dos zonas nos reconoció con un reconocimiento diciendo que fuimos determinantes para que ese proyecto se aprobara, esa visita de nosotros a todos los representantes, a todo el Senado. Pues luego creamos lo que se llama el Club Hogar Dominicano, y donde creamos también la Biblioteca Dominicana, que la vicepresidenta Ortiz Bosch vino también a inaugurarla, y fuimos creando obras, fuimos como trabajando en enlaces con la República, y el busto de Máximo Gómez, que vimos que no había busto aquí, creamos el busto de Máximo Gómez también, y lo pusimos ahí en el parque de la 3 y la 8, que es el parque de Máximo Gómez, pero le dicen, ofensivamente, mucha gente no se encuentra bien, cuando tú pases por ahí, tú vas a ver el suriel, que dice Parque del Dominó, y no es así, es un club de dominó dentro del parque de Máximo Gómez. ¿Ese es la 13 o la 15? Es la 13 y la 8, la 13 y la 8. Está en el dominó en la 15, donde está el tower, frente a frente. Y eso sucedió, entonces, también hemos estado envueltos en muchos aspectos del ámbito comunitario Félix, porque creemos que nuestra comunidad se lo merece, tenemos una comunidad excelente, gente muy buena y trabajadora, y creemos que esas obras comunitarias, que nosotros, es devolviéndole un poco a la comunidad, porque la comunidad nos apoyó en nuestros inicios. Y, bueno, al final de la jornada, pasamos a trabajar con el alcalde Tomás Regalado, por nuestras mismas obras comunitarias, y como asistente del alcalde, y ahí pudimos reconocer con la llave de la ciudad a Juan Marichal, a Pedro Martínez, al Big Papi, al presidente actual, y al presidente, el expresidente Hipólito Mejía también, a Johnny Ventura, y luego también pusimos, cuando murió el caballo mayor, una calle, la 16, entre el tramo de la 27 y la 22, Johnny Ventura. Entonces, tratando de exaltar nuestros valores y nuestros mejores hombres, Félix, para que así nosotros podamos realmente decirle al mundo, tenemos gente muy valiosa, y nunca se había hecho eso aquí en la ciudad de Miami. Tres camiones de bomberos que donamos, uno de ellos apagó el fuego del estadio de Guigeya, porque la escalera era de 60 pies de altura, y había un gran problema, que ese fuego no se podía apagar. Y eso nos llena de orgullo, tú ves, todas esas cosas, porque hemos ido con un granito de arena aportado. Te agradezco mucho, y creo que esto va a conectar a la comunidad, nos va a dar a conocer más. Viendo todas esas entrevistas, pues vamos a ir viendo, por ejemplo, la pequeña Santo Domingo. Ese proyecto también fue solicitado por el alcalde Tomás Regalado, y al comisionado Willy Gord, y en base a que nosotros le solicitamos, y lo dice la carta posteriormente, te la voy a hacer llegar, en base a la cantidad de negocios, hicimos un pequeño estudio, la cantidad de negocios y de residentes y de población estudiantil. Entonces, eso está aprobado. Sí, está. Bueno, la pequeña Santo Domingo está aprobada por la ciudad de Miami. Pero no lo han decratado. Bueno, realmente el comisionado Willy Gord lo proclamó y lo aprobó, la pequeña Santo Domingo. O sea que eso tradicionalmente puede llamarse ya la pequeña Santo Domingo. O sea que el trabajo ya se hizo. Recientemente se hizo un festival realmente donde se repitió una proclamación, pero no creo que hubiera sido necesario porque ya el proyecto había cerrado. La pregunta para finalizar, que le hago a casi a todos los que vienen aquí, yo tengo una preocupación constante de que nosotros cada vez como que vamos decayendo. La comunidad americana ya no se junta, la comunidad americana no hay organizaciones como habían antes, que había muchas y cada quien como que jala para su lado, cada quien quiere ser representante por su cuenta, se nombra, y sale al nombre de la comunidad para no se reúne con nadie. Entonces, ¿qué tú crees que podemos hacer para ir cambiando esas cosas? Bueno, lo que yo creo que podemos hacer... ¿O salirnos nosotros de circulación y de la gente nueva? No, no, no. Lo que podemos hacer nosotros es que con la gente nueva que está viniendo, que la gente nueva, este tipo de entrevista, yo le exhorto a que la vean que aquí se han hecho muchas cosas, es que es parte de la plataforma del desarrollo de una comunidad, y la comunidad básicamente se una, los mejores hombres se unan para crear lo que llaman una agenda común, comunitaria, una agenda, una visión comunitaria, que nos reunamos como hace muchas otras comunidades. Y así nosotros, por ejemplo, reuniéndonos, poniendo un poquito más de empeño en el desarrollo de las actividades aquí, y dejando un poquito el desarrollo de las actividades allá, de los líderes de allá que nos trazan pauta, y no tengo nada en contra de los líderes políticos de allá, pero creo que es necesario que nosotros nos revisemos, creo que es necesario que nosotros nos unamos, nos llamemos a unirnos por un gran proyecto, que es un proyecto comunitario para la comunidad dominicana. Mira, nosotros somos, aportamos 50 mil millones de pesos a la República Dominicana y a la canasta familiar. Mira si somos importantes, Félix, que nosotros, la Junta Central, en la cual tú fuiste titular, está realmente ya rondando en los 843 mil votos, y mira, somos importantes, que nosotros somos la provincia más grande de la República Dominicana, y los votos de aquí representan los votos de 10 provincias juntas. Imagínate que... Y no nos están tomando en cuenta. Y no nos están tomando en cuenta, y creo que ese es nuestro papel. Esos que tienen los contactos con esos políticos, que vienen aquí a hablarle bonito y a prometerle lo que no le van a cumplir, tienen que decirle a ellos, mira, nosotros somos importantes como comunidad, y nosotros necesitamos proyectos como comunidad. Y después que se juntan con esos políticos, les piden que les den un caso. Pero no... Una botella para no trabajar. Sí, porque exactamente. Entonces, esa no es la solución nuestra. La solución nuestra es que se nos valore como comunidad, que se nos respete como comunidad. Sí. Y eso es lo que tenemos que lograr. José, muy encantado de tenerte aquí en TV Hispani, y seguimos conversando con la comunidad. Gracias, Félix. Usted está viéndote de Hispani.